Gracias por acompañarnos en todo este tiempo en la Defensoría del Pueblo, por confiar en nosotros y en este tiempo queremos renovar nuestro compromiso de seguir trabajando para la comunidad y deseamos para Bariloche seguir construyendo, creciendo y fortaleciendo un Bariloche inclusivo, un Bariloche con justicia social y un Bariloche que esté cerca de la gente. Gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños Bariloche. Gracias por acompañarnos.